¡Vale por 3! Bienvenido a Vale por 3 Mira, yo encontré una posición aquí, Maceo, porque ¿Qué es lo que te pasa, Mariachi? Como que me senté así, y así vamos a conversar porque así yo fluyo y le saco cosas al perro blanco, porque el perro blanco es difícil sacarle cosas Tiene un manejo Es un mareador Pero hoy él va a salir de su área de confort Es más papelero que yo, entonces La vida es dura, colega La vida es dura, colega Gracias de verdad por la invitación Para mí es un placer y un privilegio estar al lado de dos profesionales como ustedes Eso para mí de verdad es un privilegio Me hace sentir sumamente contento Siempre swing, Maceo, siempre hay un swing Siempre hay una producción, siempre hay una vaina Llévate de mí, nunca cicote, del cicote venimos pero no volvemos Maceo, ¿tú entiendes que en la música urbana hoy día hay un tro de roco loco tirando patas voladoras? Tengo ese día por hacer esa pregunta porque tengo que empezar a limpiar el género porque me están acusando a mí, tengo que limpiar el género Pero lléjame suave Así que tú vas a empezar Sí, vas a empezar por ahí porque te dejo que entrar a lo tuyo Veniste con la doce soba Sí, sí, todo el tiempo Todo lo que yo hablo siempre con sinceridad por eso muchas veces molesta lo que yo digo Yo te lo voy a decir rajatabla por ejemplo cuando tú pones un negocio de comida si estás teniendo éxito todo el mundo quiere poner un negocio de comida ¿tú entiendes? Ahora donde quiera que tú caminas todo el mundo es artista todo el mundo te enseña un tema todo el mundo esto sin saber el sacrificio que hay que lograr entonces todo un proceso todo eso roco loco que tú dices están agotando su proceso eso es lo único que quieren volarlo por encima y se quedan siendo roco loco Exacto por no saber que hay un proceso que agotar ellos lo están agotando sin darse cuenta pero llegará el momento que ellos van a tomar madurez pero son unos locos Sí, hay demasiado locos yo estoy viendo últimamente que digo por qué 80% del pueblo dominicano la juventud es artista Más o menos menciona algún loco que tú entiendas que está dentro del género No, no, no el generalizó el generalizó y hay que decir la verdad si hay mucho loco El general del género ya tiene que cambiar Yo creo que fue antes de ayer de la Rocha y le dije tienes que subirte los pantalones antes de yo presentarte Sí, voy llorando en esa ya o sea, ya nosotros hemos yo creo que hemos construido algo para que esta música se respete y si tú permites que tú en una presentación en un lugar tú le permitas a un artista hacer ciertas cosas tú estás dañando el género también digo suba esos pantalones yo no presento a los viejos ¿qué le pasa? Entonces los muchachos gracias a Dios me respetan y se alinean pero yo poco a poco estoy tratando de no, no, no espérese y que a pesar de eso el género urbano ha arropado a grandes géneros que tienen muchísimos años representando la República Dominicana por lo mismo porque hay artistas del mismo género que han venido haciendo un trabajo basado en el respeto con algunas excepciones como dice Mariachi o sea, ya el género urbano el dembow en la República Dominicana es a nivel mundial no tan solo estamos hablando a nivel del país entonces a propósito de que mencionábamos ahorita que Mariachi menciona el hecho de todos estos improvisados que están en el género urbano que quieren volar antes de correr mucha gente no sabe el tiempo que te ha costado y los años obviamente el tú hoy en día convertirte en el artista de renombre que ha tenido grandes colaboraciones a nivel nacional ¿cómo fue este proceso? de Maceo poder en un momento tener la posibilidad de grabar por ejemplo con un alfa tener la posibilidad de hacer colaboraciones con otros artistas y hoy en día llamarse el perro blanco del género urbano todo en la vida es un proceso es lo que acabo de decir hay que agotarlo yo vengo de ahí de la Loma del Chivo un barrio que está ahí en el KM12 nosotros nos criamos ahí después me mudé para el Café de Herrera y me gustó la música empecé a ejercer 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 y poco a poco he ido avanzando empecé con Mambo a mi dembow con mi reggaetón ¿empezaste con Mambo? claro que sí yo soy un talento esencia de barrio tener la esencia del barrio soy un talento tú me entiendes y esa toda esa etapa todas esas otras personas que yo he dado muchas veces uno se siente como bloqueado muchas vainas esas son cosas que hacen a uno aprender y adquirir sabiduría los muchachos de ahora que se pegan rápido que se han pegado por una viralización o lo que sea se ponen locos porque no han agotado el proceso ya yo lo agoté ya yo estoy preparado para ser la artista número uno internacionalmente hermanito a mí yo tengo yo tengo un manejo que gracias a Dios y gracias a que he sabido tú sabes inteligencia emocional he bregado bacano y a mí nadie me saca de mi cabal yo considero que tú estás preparado para el éxito ¿por qué? porque tú has tratado tú has agotado los procesos que la música realmente lleva a una preparación porque un artista se pega y no está preparado óyeme cuando un artista quizá no esté preparado para la pegada es una situación porque tú tienes un problema de ego tú tienes un problema de personalidad tú tienes un problema de manejo con un muchacho que no estaba preparado para eso y le llega el éxito pero yo creo que en el caso de Maseo en el caso tuyo tú has agotado todos los procesos gracias a Dios y eso me dice que o sea de aquí que queda éxito éxito y palo yo tengo un sinnúmero de colaboraciones ella que solamente mencionó una tengo un sinnúmero de colaboraciones con los muchachos de aquí y también con artistas pero vamos a enumerar algunas para que el público pronto 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 el día 2 de septiembre ahora sale una colaboración de música electrónica con un DJ internacional el americano se llama Charminology sale el día 2 de septiembre se llama que te toca durísimo es el dúo es el dúo es el dúo Charminology es un varón y una empa exactamente mencionalo de nuevo que mucha gente que está en oscuro yo no saben de eso Charminology es un dúo de música electrónica americano son mundiales tú entiendes el fin de los tiempos sale una colaboración con ellos se llama que te toca 2 de septiembre activo un sinnúmero de colaboraciones con los muchachos de aquí que van a ir saliendo próximamente voy a tirar un EP lo que pasa que eso se está negociando por abajo de la mesa pero vamos a cacarir un ching que tú has hecho musicalmente porque hay unos muchachos nuevos que llegaron ayer a este país que son extraterrestres que no saben nada ok vamos a empezar por allá atrás bien criminal bien bien criminal bien criminal cuando los dembow estaba empezando a meterse yo vine y transformé la vaina con bien criminal gracias a Dios se recuerda bien criminal Maceo es el dueño de eso por si acaso después de eso viene una venezolana me dijo vamos a bailar después la colombiana me dijo que se hizo viral en Tito Fuertísimo y está todavía pegadísimo en toda la discoteca del país después hicimos la canción con los muchachos estoy recho a la mamá tengo en acecho quiero amanecer involucrado que lo tengo estoy recho tú sabes que es lo que mi patrón mi papá mi patrón mi patrón mi patrón tú ganaste yo perdí tú me lo a propósito de mi patrón y mi papá de la colaboración con el Alfa que es una de las más famosas hay un antes y un después de Maceo luego de esta gran colaboración hay un antes y un después es posible la pandemia me maltrató incluso yo me fui de viaje por duré como dos meses por ahí porque no había nada estaban cerrando a las 12 el día no la pandemia no maltrató todo me puso chicle tú sabes si tú hubieras abierto ahora esa pegada de ese tema otra cosa pero qué pasa con eso lo que pasa con eso también a veces Maceo es que en el caso tuyo ya has agotado proceso cuando el éxito te llega que está ahí porque ya tú eres exitoso tienes colaboraciones cuando el éxito te toca tú estás preparado porque agotaste los debidos procesos de lo que hemos estado hablando y debatiendo en este panel yo estoy ready yo nada más veo a los muchachos tuyos los muchachos que son tuyos en tarima hablando saco el plepla saco el vainero ellos no saben que hay un sinnúmero de empresas de multinacionales mirando 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 el género de nosotros creciendo creciendo y cuando ven el manejo de esos muchachos lo que quieren es muchachos señores vamos a tener un poquito de manejo está bien su marketing y de todo perfecto hagan su marketing y su loquera pero vamos a tener un poquito de manejo porque los internacionales están puestos en nosotros manito ahora mismo están todas las multinacionales y todas las izquierdas atrás de los loquitos y yo no puedo estar hablando plepla de que la bandera de la república dominicana en este momento es el dembo que la está llevando culturalmente entonces no me hagan que da mal por favor vamos a organizarnos se lo dice Maceo también se lo digo yo llévese de uno María Chiungante el María Chi la ha pasado toda es un bacano y está metido en la vaina uno poco a poco ha ido avanzando y le damos gracias a Dios por el avance tengan un poquito de manejo breguen con los muchachos y la vaina pero acuérdense que hay ojos mirándolos desde de otro lado que van a hacer que las cosas de nosotros crezcan más yo siempre he resaltado dentro de tu trabajo es esa proyección imagen internacional que siempre te has preocupado por cuidar ay ay sui siempre no siempre y eso se aplaude y eso se valora muchísimo gracias ¿cuáles artistas entiendes tú del género urbano en la República Dominicana que se han sabido manejar para una futura proyección o que están trabajando a nivel de proyección internacional y no se quieren quedar en el patio o sea que tú dices que tú dices que no lo han logrado ahora pero están en eso están trabajando en eso y se están proyectando igual que tú mira yo te voy a en cuanto a imagen en calidad de musical y todo lo demás para mí para mí yo voy a mencionar a un artista que la gente ahora mismo no lo está tomando en cuenta o sea aquí en el país no lo están tomando en cuenta pero no 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 están viendo no tienen la visión para mí hay un artista que en cualquier momento en cualquier momento va a dar un paso tan grande que va a superar a todo el mundo es Kiko el Crazy loco está haciendo su diligencia Kiko está haciendo su trabajo la gente no sabe lo que está haciendo Kiko el Crazy Kiko el Crazy es es un ¿cómo se dice esta vaina? un personaje loco cuando tú creas un personaje ya dentro de la música como Eva Bonny que va a Bonny trajo su estilo él es único va a Bonny tiene a todos los muchachos fundidos todo el mundo quiere ser a Bonny son cosas como únicas Kiko el Crazy así mismo Kiko el Crazy en cualquier momento da su lío el problema el problema que yo gracias a Dios tengo presencia y no me sales un personaje ya tengo que darle por Maluma tengo que darle por Maluma por ahí yo no son cosas mías yo lo siento como medio medio alzaíto él se la cree también no yo no me la creo cuando nosotros somos lindos somos lindos lamentablemente pero me gusta porque también eso te da seguridad y eso te proyecta muchísimo que somos lindos yo no me la creo a nadie yo me siento seguro de mí yo seguro de mí de mi talento y de quien yo soy a mí nadie me dobla a mí nadie me tuerce de que nadie me va a poner de que hay chicos palados no hay un tema nuevo yo me manejo y ya hay un tema nuevo que está viralizado sé que cada uno de los dominicanos que están ahí se han identificado con esa canción chay ¿a quién no ha amanecido? todos los días loco tú sabes todos los días sin ninguno sin cuarto hay un día que uno amanece así de verdad que uno tiene un par de pesos y mañana cuando se levanta está roto pero cuando tú tienes un par de pesos un fin de semana ahí es que tú amaneces seco porque que tú te pones loco el dominicano del loco con su romo y su cuero los lunes entonces sale el loco para la calle y amanecen amanecí sin ninguno háblanos de este tema es una canción que yo hice en los tiempos de la pandemia yo tengo un estudio mientras yo iba armando estudio iba el estudio que yo mismo lo armé tú sabes la vacancia me dio para eso el tal trancado te dio para eso sí me dio para eso armé mi pequeño estudio hice variedad entre esas están mi patrón y mi papá están una que se llama mi jefe etcétera etcétera hice esa canción hace como dos años en rap amanecí sin ninguno la tiré en un freestyle de DJ Scott con una pita de dembow y la vaina se viralizó en tiktok lamentable o afortunadamente tuve que hacerla en dembow y gracias a Dios está teniendo pilas de éxito es una canción con la que yo me identifico y sé que todo el pueblo dominicano y todo el mundo ha amanecido en algún momento sin ninguno no digas que se te caen las picadas tú amaneces sin ninguno y ya no te van a hacer caso no 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 con esas pegadas que vos me tocan más se te matas pegado se te matas pegado gracias a Dios gracias a Dios siempre la gloria de Dios Maceo tu plataforma tu plataforma es bueno arroba Maceo Music arroba Maceo el perro blanco en todos los lados Maceo el perro blanco en YouTube vayan y ven el video amanecí sin ninguno una película no como esos videos que hacen estos tigres aquí que tú sabes que son chicles no porque la verdad pero a ti te gusta tirar tu puñita hablando de que a ti te gusta estar tirando cosas que tú eres un tipo que yo creo que eres real lo lleva muy el paso tú a Maceo golpea no lo que pasa es que Maceo le pasa lo mismo que a mí que es que yo soy mareadora y papelera que tengo que marear en el aire papelera eres tú yo no soy papelero ah tú eres papelero yo tengo un manejo no pero eso es lo que dicen de mí yo no tengo problema con que digan eso pero te veo muy ¿cómo fue María Chico? no porque ella tiene un problema que tú hablas mal de ella y ella dice que fulano habló mal de ella no no me di cuenta ella tiene ese majeo es verdad ella es mareadora ella tiene y hasta monta en el personal no parecemos no parecemos entonces para mosquitos y cucarachas mis oídos tienen bygone mira lo que te quería preguntar era a propósito de eso de que te veo muy seguro pava nota tiendes tiendes a ser muy directo muy claro y te escuché hablando ahorita de algunos del género urbano ¿cómo es tu relación? a pesar de que has tenido varias colaboraciones con alguno de ellos ¿cómo es la relación con la gran mayoría de los artistas del género urbano? porque a veces tienden a chocar yo me manejo bien con todo el mundo yo me llevo bien con todo el mundo yo no tengo enemigo yo no tengo bando yo soy un chamaquito que anda por su lado haciendo su diligencia yo ando solo todo el mundo sabe que yo ando haciendo mi diligencia en la discoteca me conoce todo el mundo a mi nadie nunca me ha faltado el respeto gracias a Dios hay par de tigres que de que ven que una gente que uno está cogiendo soniditos empiezan a decir que tira puya tira puya tira puya pero uno nunca le ha cogido su puya que se preparen que ahora se la vamos a coger ok con quien tu quieres grabar cual es ese artista que tu dices yo tengo obligatoriamente que grabar con este artista a mi me gusta el cángel a mi me gusta el cángel al cángel si al cángel no falle un verso a mi me gusta el cángel de duro al cángel al cángel no falle un verso ha hecho tu diligencia tu pa eso no directamente pero eso se va a dar por el favor de Dios eso se va a dar voy a tener que hacer esa colaboración yo voy a tener que alma eso alma eso armando venite y tu te imaginas amanece ese neo no la marage mira ya que sigues haciendo tu diligencia ya que sigues posicionado como se logra vilarizar una canción en tiktok yo no se bailar tu sabes que yo no soy de tiktok yo no soy de ahí de bailar yo tampoco sígueme en tiktok ahí no va a haber baile ahí lo que va a haber un trozo de boche que yo le echo a gente y le mando a gente a bañarse eso para yo desahogarme a mi estilo porque yo no soy como de baile pero son frases lo tuyo son frases y las frases se viralizan pilas exacto en caso tuyo tú eres lo que hace los bailes en caso mío lo mío ha sido bendiciones de Dios mi hermano las cosas mías se han viralizado orgánicamente colócame el para atrás es mundial esa canción está en México prendido número uno y en tiktok fue que me dio ese poder loco tú entras en Spotify y busca colócame el para atrás y vas para el millón de streaming ahora mismo ya con esa con esa vaina de tiktok loco y fue tiktok y eso fue orgánico yo he tenido suerte tú ganaste yo perdí se me viralizó solo no puedo decir lo otro porque es mala palabra tú sabes esta hora man es sin ni uno sin yo haber tirado la canción ni siquiera la canción tiene 4 o 5 días tiene la canción está viral y todo eso son bendiciones de Dios yo hago canciones con lo que la gente se identifica y le dan por ahí el video musical me llamó mucho la atención porque también es algo con que cotidianamente los dominicanos no topamos o que también lo que te se ha identificado o sea vemos un maceo levantando según a ti para el lado y luego se levanta sin ni uno a moto con cha me levanto con un bajo normal no tiene madre ya tú sabes y él o sea ¿de dónde surge toda esta idea? ¿quién fue el responsable esa canción me gusta tanto yo voy a ser sincero esa canción me gusta tanto que esa canción inmediatamente yo la grabé y la escribí yo hice el guion del video negro inmediatamente yo tengo dos años con el guion del video y con la canción escrita y la produje yo bien gracias a DJ Vlad DJ Buda por el apoyo son productor ejecutivo de la canción la produje yo en mi estudio todo y por qué tú decís de sacar eso ahora Maceo ¿por qué la sacaste ahora? no porque cuando Dios diga no es cuando yo diga ni cuando usted diga es cuando Dios diga negra centrado Maceo está preparado para el éxito lo dice todo ahí llévese de mí las bendiciones son de Dios y vamos a llegar lejos y pronto 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 usted me va a ver en los escenarios grandes y va a decir mira Maceo nosotros que decíamos Maceo ¿por qué yo analizando? hay que buscar la forma de hacer su diligencia en esos conciertos de estos muchachos internacionales hay que engancharte a ti no te lleve de la gente no sea tenor está haciéndole la segunda a la segunda a la tercera a la cuarta a la quinta a tu diligencia la experiencia que yo he adquirido los tropezones que yo he dado te lo dije ahorita me han hecho a mí tener mucha sabiduría mi negro yo ando en mi diligencia cuando yo respondo un comentario es para curarme yo no ando en gente porque tú el que te critica está peor que tú o quiere estar en el lugar que tú estás o quiere estar en el lugar que tú estás tú me entiendes entonces si yo tengo que hacer mi diligencia atrás de una gente y cae en mariachi mira mariachi 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 maceo si jode la vaina es lograr el objetivo a mí no me importa la vaina es lograr después que yo logre mi objetivo yo no le paro porque es lograrlo después que tú lo lograste está hecho a mí nadie me hable de eso por cierto entrenamos un tema nuevo toquilla a no el ñengo flow el que quiera apoyar que lo apoye yo no hice ese disco y a no el duro y duro el video muy duro modelo del video ya y linda a mí se la metimos ahí vamos a buscar nosotros pero tú tienes un contacto que lo que es el hombre tuyo maceo tienes que hacerlo ahí mariachi él es mío de padre y madre salimos por el mismo orificio y de todo él lo sabe maceo yo tan motivo mira maceo que es lo próximo que vienen que estás trabajando después de amanecer sin ninguno viene la canción ahora con Shermanology cuidado por ahí que el mundo de la electrónica es otra cosa manito pero que la están poniendo los DJs internacionales ya yo voy a subir videos de Instagram para que tú veas la multitud de los festivales con ese tema como se pone en negro lo que pasa es que uno no habla tanto disparate como hablan estos tigres tiene que cacarearlo tiene que montarte en la voz sí lo que tengo que darle porque parece que la gente es lo que le gusta el chisme el chisme que le gusta ver estos tigres se ponen locos hablar saco plepla no 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 tiene que inventarte una publicación que ya doña Florinda empezó ¿cuál es doña Florinda? ¿cuál es doña Florinda? me olvidan nadie nadie tú sabes quién es el chimoso del género no hay que hablar mucho pero que eso a la gente le gusta esa vaina como yo nunca me he manejado así ya tú sabes pero ayer le empezó doña Florinda ya tú sabes la chismoltrufia mira tiene que empezar a cacarear eso yo quiero saber quién es manito yo he tenido un saco de logro que la gente ni sabe pero que yo no sé quién es quién es yo quiero saber quién es ¿eh? ¿quién es? ¿y quién no sabe quién es la chismoltrufia? ¿quién es? la chismosa del género déjala ahí Dios sí porque está el momento de Maceo aquí no le estamos dando pauta a nadie no negro yo estoy en mí amanecí sin ni uno vaya a las diferentes plataformas digital hay un tema nuevo Maceo que es obligado a apoyar talentoso y capacitado sobre todo que no es un loco viejo que usted está apoyando Maceo síguelo en las diferentes el perro blanco jao jao negro bueno gracias Maceo por estar con nosotros te deseamos muchísimo éxito para mí es un privilegio y este es el momento de nosotros poder disfrutar de tu música y sobre todo de este éxito que estás teniendo con amanecí sin ni uno señores nosotros lo dejamos con la buena música del perro blanco Maceo en Vale por 3 amanecí sin ni uno tampoco sé cómo lo voy a buscar solo sé que voy para la calle o sea tengo que buscar la forma y no quiero delintir necesito cuarto para estar ready también para ayudar a mi mamá Vale por 3 a mi mamá a mi mamá a mi mamá y no quiero delintir y no quiero delintir y no quiero delintir